Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos nueva filtración Pensábamos que Konami no nos iba a dar la filtración porque nos iba a dar directamente la noticia de la siguiente mini caja Pero no, ahora sí ya tenemos la filtración de la caja así que vamos a darle que es lo que va a traer esta mini caja Primero, la caja se llama Master of Shadows, aún no tenemos fecha de confirmación Pero en el momento que sepamos lo dejaré ahí en la descripción o en un comentario para que ustedes sepan cuándo sale esta mini caja Además, yo esperaría que el día de hoy nos dieran la noticia oficial Entonces, vamos a ver, primero, Ninja Grandmaster Hanzo Esta carta es un monstruo de 4 estrellas, 1800 de ataque, es el monstruo insignia de la caja Y dice, cuando esta carta es convocada de modo normal, puedes añadir un arte ninjitsu desde tu deck a tu mano Cuando esta carta es volteada o convocada de modo especial, puedes añadir un monstruo ninja desde tu deck a tu mano Excepto a este mismo wey Eso quiere decir, es un muy buen estrellador Ya sea que lo convoques con el mismo ninjitsu para convocarlo de modo especial y así sacar otro ninja O también, si lo convocas de modo normal, pues lo sacaste, puedes sacar el ninjitsu Entonces, está muy bien, es un muy buen acelerador Luego tenemos, Girfried, el ojo rojo Una vez por turno, si cualquier jugador equipa una carta de equipo a esta carta, puedes destruir esas cartas de equipo Luego, puedes destruir una carta de magia o trampa que controle tu oponente Una vez por turno, puedes enviar una carta de equipo que controles que esta carta esté equipada a tu cementerio Luego selecciona un monstruo de nivel 7 o menor ojos rojos en tu cementerio Convócalo de modo especial Ya sea que quieras destruir cartas de magia trampa con tus cartas de equipo O que quieras revivir un monstruo, puedes equipar a esta cosa Esto está muy bien Y bueno, si de pura casualidad tu oponente te equipa, pues puedes decidir si destruirlo o no La verdad no lo veo tan guau, pero ok, puedes revivir Red Ice Luego tenemos, Schuberta, de Malicious Maestra ¿En qué idioma está esto? Dice, dos monstruos Melodius Ah, Melodius, ah, vale, vale Dice, durante el turno de cualquier jugador, puedes seleccionar hasta 3 cartas en el cementerio de cualquier jugador Destiérralos Y si lo haces, esta carta gana 200 ataques por cada una Este efecto solamente puede ser usado mientras esta carta está de boca arriba en el campo Pues, eh, subes a 3.000 Supongo que es fácil convocarlo por eso Pero bueno, dependerá de qué es lo que hagan los Melodius Luego, ahora sí nos vamos a las SRs La verdad es que hasta ahorita nada más el Hanzo ha sido bueno Soprano, de Melodius Songpress Dice, cuando esta carta es invocada de modo especial Puedes seleccionar un monstruo Melodius desde tu cementerio Excepto este mismo güey Añádelos a tu mano Solamente puedes usar este efecto una vez por turno Una vez por turno Puedes invocar por fusión un monstruo de fusión Melodius desde tu extra deck Usando monstruos de controles como materiales de fusión incluidos esta carta Va, no necesitas polimeración entonces Pues supongo que por eso es este güey Porque es más fácil sacar Ya que tenemos a esta Aún así no lo veo tan guau Siguiente carta Mystric Holder Si esta carta es invocada de modo normal o especial Puedes descartar una carta Aplica uno de los siguientes efectos Dependiendo del tipo de carta que descartaste Si es un monstruo Añade una carta de trampa desde tu cementerio a tu mano Si es una magia Añade un monstruo desde tu cementerio a tu mano Si es una trampa Añade una carta mágica desde tu cementerio a tu mano Solamente puedes usar este efecto una vez por turno Está bien Es básicamente una máscara de la oscuridad Que te regresa una carta de trampa Más una Magician of Fate Que te regresa una carta mágica Lo único es que ellos no te piden nada Esta te pide descartar Pero bueno Pero eso es algo que necesites Entonces la veo decente Igual para Bex de Farmeos y cosas así Puede estar muy buena Ah pero es nivel 5 No, never mind Olvídenlo Vámonos Siguiente Yellow Dragon Ninja Ok tenemos un nuevo ninja Vale No puede ser convocado de modo especial Excepto con el efecto de un monstruo ninja O una carta de arte ninjitsu Una vez por turno Este es un efecto rápido Puedes enviar un monstruo ninja Y una carta de arte ninjitsu Desde tu mano Y o boca arriba en el campo Al cementerio Pero selecciona hasta dos cartas de magia trampa En el campo Destrúyelas Vale Esto es muy parecido a lo que hacían antes De quitar cartas Y luego volverse a invocar Y cosas así Entonces Pero este la puedo hacer también desde la mano Entonces la veo buena Lo único es aumentarse los niveles Porque creo que era difícil sacar el de nivel 8 Si no mal recuerdo Pero bueno Habrá que ver como sacan otra vez el de nivel 8 Luego tenemos El Yosenju Que hacía falta Gama 1 Si esta carta es invocada de modo normal Puedes inmediatamente después Que se resuelva esta invocación Hacer otra invocación De un Yosenju Si encontrabas otro monstruo Yosenju Puedes seleccionar una carta boca arriba Con todo tu oponente Regresala a la mano Este efecto solo puede ser usado una vez Mientras esta carta está boca arriba en el campo Una vez por turno Durante la end phase Si esta carta fue invocada de modo normal Regresala a la mano Vale Ya con esto los Yosenju Tendrán un poco más de juego Básicamente es como la trampa Pero con menos cartas Pero lo puedes activar luego luego No tienes que esperar un turno Entonces Está muy bien Le va a dar un buen soporte a los Yosenju Entonces Worm XX Cuando esta carta es invocada de modo normal Puedes enviar un monstruo reptil Desde tu deck A tu cementerio Si controlas Un monstruo Worm Yagán Esta carta no puede ser destruido por batalla Vale Supongo que Yagán está más abajo Y si Hacen un muy buen combo estos dos O sea Algunos los tienen que hacer SR Y como este puede crear cementerio Por eso es que lo están poniendo como SR a este Luego tenemos Power Tool Mecha de Aragón Necesitas un monstruo cantante Y uno más monstruos que no sean cantantes Dice Durante tu turno Cuando una carta de equipo es equipada a esta carta Puedes robar una carta Hmm ¿De dónde puede usar este efecto de Power Tool Dragon una vez por turno? Una vez por turno Durante tu robo al jugador Puedes seleccionar una carta boca arriba de equipo en el campo Apropiada Equipalo a esta carta Lo de robar está chido Lo del cambio de equipo Pues meh Luego tenemos All Entity Hastor Este es un cantante Y uno más monstruos que no sean cantantes Es un monstruo nivel 4 genérico Así que vale Si esta carta es enviada de tu zona de monstruos al cementerio Puedes seleccionar un monstruo boca arriba de tu oponente Equipa esta carta desde tu cementerio a ese monstruo Ese monstruo no puede atacar También ve sus efectos negados Si esta carta deja el campo Mientras está equipado a un monstruo de tu oponente Por este efecto Toma el control de esa carta ¿Vale? Está decente como monstruo genérico nivel 4 Me agrada esta cartita Luego tenemos Primer momento solo Si no controlas monstruos Convoca de modo especial un monstruo nivel 4 o menor Melodius Desde tu mano o deck Ok, eso es bueno Solamente puedes activar una de estas cartas por turno No puedes convocar de modo especial Durante el turno que activas esta carta Excepto monstruos melodius Ok, está muy bien Ya con esto aceleras tu deck Tienes campo Entonces ya con esto los melodius ya tienen Buena forma de moverse Pa, me agrada Luego tenemos Carta ninjitsu Ok, vale Tenemos nueva carta ninjitsu Arte de super transformación ninjitsu Activa esta carta seleccionando un monstruo ninja que controles Y un monstruo bocarril contra tu adversario Envía ambos al cementerio Luego convoca un monstruo dragón, dinosaurio o serpiente marina Desde tu deck Cuyos niveles sean menor que o igual a los niveles combinados del monstruo enviado De los monstruos enviados Cuando esta carta deja el campo, destierra ese monstruo Pero dragón, dinosaurio y serpiente marina ¿Qué son estos weyes? Ah, ok Estos weyes son dinosaurios No sabía que este wey era un dinosaurio Ok, entonces si puedes sacar a estos weyes Y por ejemplo si sacas a este wey con este arte Ah, necesitas quitarle un monstruo nivel 4 Y listo Entonces va, si, si tiene muy buena forma de sacar a los monstruos poderosos Ok, me parece buena Ya con esto ya digo que estos los ninjas ya pueden hacer algo Y por último tenemos Storm Dragon Return Dice, selecciona un monstruo desterrado Convócalo de modo especial del campo Pero regresalo a la mano durante la end phase Solo le puedes activar unas discretas por turno Vale, para un meta con muchos destierros O sea que todos los decks tengan destierros Que todos los decks se dediquen a nada hacer destierros Así que necesitas regresarlos Puede hacerte útil Pero de ahí en fuera, pues me Y listo Esas son todas las cartas La verdad es que así a simple vista Digo, pues no va a ser tanto Las únicas que me convencen más son Pues este sincro Y el soporte de los ninjas Nada más que pues si quieres los anteriores ninjas Y por ejemplo el arte ninjitsu Pasado también era UR de caja grande Así que va a estar un poco costoso Lo bueno es que ahora con estas cartas nuevas Pues este, este y este Ya tienes un muy buen deck Y aparte también tenemos pues ahora los Melodius Que podrían hacer algo Digo, ahorita no hemos visto mucho Pero tienen por lo menos una invocación especial desde el deck Así que vale Díganme ustedes que opinan en los comentarios Por mi parte eso sería todo Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó No olviden de suscribirse al canal si ya no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.